Hola, estamos en Depósito de Libros, el podcast del Centro de Estudios Públicos donde conversamos sobre los libros que adelantamos que trascienden. Y hoy día estamos con Susana Gasmuri, que es doctora en Historia en la Universidad Católica, es además profesora en la Católica, en la Universidad de Chile, en la Universidad del Trutado, y es autora de un libro interesantísimo, apasionante, que se titula Imaginario Clásico de la República en Chile, que está editado por Universitaria en 2023. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, Joaquín, mucho gusto, qué bueno verte. Igualmente digo. Susana, tu libro es muy entretenido y por lo menos para mí, digamos que soy un fanático de este encuentro entre lo clásico y el mundo americano, me gusta mucho. Y tengo muchas preguntas para ti, ¿cierto? Que básicamente creo que tienen que ver con también contarle a la gente como cosas que muchos no saben, digamos, sobre las metáforas, ¿cierto? Sobre las inspiraciones que estaban detrás de muchos de los grandes próceres, pero también como de los grandes juristas que están en el origen de la República de Chile. Y lo primero que te quería comentar es, ¿cómo se te ocurre esto de pensar el imaginario clásico? Porque como que uno podría pensar al principio, cuando uno estas cosas las ve como muy superficialmente, que esto es como de las referencias clásicas en todos estos autores de la época de la independencia de Chile, eran como cuestiones cosméticas nomás, ¿cierto? Pero a ver, cuéntanos, ¿qué descubriste tú? ¿Cómo te pensaste a encantar con eso? Bueno, yo originalmente vengo de los estudios clásicos. Es lo que hice cuando estuve afuera en Suiza y luego en Estados Unidos. Pero cuando piensas más en qué vas a hacer como profesionalmente más allá de tus gustos personales y de tus intereses personales y como yo soy una persona que le importa la docencia, que le gusta la docencia, me parecía que uno podía pensar por qué alguien que está en Chile, me parecía una pregunta legítima por qué alguien que está en Chile se interesa por los estudios clásicos más allá de la erudicción que me parece una respuesta perfectamente legítima. Y a partir de eso comencé a mirar con más atención un periodo que probablemente yo como estudiante había despreciado o declarado que no me interesaba demasiado, que era Chile y la independencia. Y probablemente no me interesaba demasiado porque supongo que cuando yo estaba en el pregrado estábamos en el tránsito entre la antigua historia política de eventos, de hechos, de grandes personajes. Y lo que hoy se conoce como la nueva historia política que ya no tiene nada de nueva, pero que es ver la política más allá del tiempo corto, ¿no es cierto? Ver cómo las acciones son políticas, cómo las ideas son políticas. Y al mismo tiempo, como a mí me interesaba mucho la filosofía, me parecía que era un campo fecundo para yo poder explorar esta serie de intereses que me parecían a mí misma un poco dispersos. Entonces me interesaba lo clásico, me interesan las ideas, me interesa la cultura. Y leyendo ya estos textos más antiguos, no más antiguos, en realidad son nuevos, son del siglo XIX, a fin de cuentas o finales del siglo XVIII, algunos. Por supuesto que saltó a la vista, esta es cosa de leer el primer periódico chileno, que es La Aurora de Chile, para ver que toda la reflexión política, la apuesta política, se juega también en este lenguaje lleno de referencias, de citas, de alusiones, de guiños. Eso yo diría que fue el impulso inicial, si esa es la pregunta. Y hablando ya, bueno, ya que tú mencionas La Aurora de Chile y que tú citas harto a Camilo Enrique, que yo, claro, como que con el libro de Vasco Castillo que tú también citas ahí, como que uno le empieza a ver a Camilo Enrique como esa hondura filosófica que también aparece en tu libro, algunos no la conocíamos también, y también, bueno, mucho a Juan Egaña, aparece en el libro, creo que estaban buscando personas tan distintas como Camilo Enrique y Juan Egaña en esas referencias clásicas. Era solamente como una idea como de sentirse conectado con esta virtud republicana, estaban haciéndole, era simplemente una cosa como de arribismo epistemológico. ¿Cuál era, qué crees tú que es como lo que está detrás de eso? No, yo creo que esto tiene que ver con la educación colonial, específicamente diciochesca, en buena medida, en que la educación universitaria que llega a Latinoamérica es una educación marcada por las reformas universitarias de Carlos III, sobre todo a Chile. Y eso, en muy cortito, ni siquiera antes de Carlos III, ya es una educación universitaria marcada por el humanismo de José Antonio de Nebrija, el gran humanista español. Por lo tanto... Y gran gramático también. Y gran gramático. Y hebraísta, además. Pero en términos más concretos, esto significa que, en buena medida, la base de la educación escolar y universitaria está en el estudio del latín. ¿Ya? Y quienes llegaban a los grados más altos de educación universitaria, Camilo Enríquez no, Juan Egaña sí, habían estudiado el latín, y esto en sus grados más altos significa que habían leído a Tácito, a Suetonio, a Tito Livio, algo, o sea, buena parte de Cicerón, pero no la República de Cicerón, porque la República de Cicerón fue descubierta en 1832, así que ahí hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, para contestar a tu pregunta, lo que yo creo que hay ahí es un lenguaje común disponible. Del ámbito académico, digamos. Desde el ámbito... Para todos los letrados, finalmente. O sea, es que... Porque también tenemos que recordar que, hasta yo diría, por lo menos, el primer tercio o mediados del siglo XIX, esta separación de esferas entre letrado, académico, periodista, médico, no es tan clara. Por lo tanto, hay un lenguaje común, y un lenguaje común, creo yo, en esta época, les permite traducir a una serie de ideas que sí tenía que ver con la República, con ideas sobre la libertad, sobre qué debía ser una comunidad política autónoma, autogobernada, en un lenguaje que es comprensible por muchos. Oye, porque yo tengo la impresión en el libro que tú defiendes la idea de que la Universidad de San Felipe realmente era una universidad que funcionó, digamos, en algún sentido. Porque ha habido como toda una historiografía liberal que como que ningunió la Universidad de San Felipe, digamos, siendo que como que en realidad era una universidad de papel, y que ninguna cátedra funcionaba. Tú, bueno, tú reconoces muchos de estos casos, pero también tú tienes como una buena idea de esa universidad, ¿o no? ¿O tengo una impresión equivocada? No, tienes una impresión correcta. Lo que pasa es que yo creo que funcionó en los términos de una universidad colonial. Y esto significa cosas bastante prácticas. Se funda con el objetivo específico de que los chilenos, o los que habitaban este territorio, no tuvieran que viajar a Perú a recibir títulos universitarios. Y ahí sí, con las reformas de Carlos III, esto se vuelve una cuestión muy urgente, porque aumenta la dotación de la administración imperial y lo que se le exige a muchos de esas personas, de esos burócratas, diríamos hoy en día, o funcionarios, es tener el grado de doctor. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente, cuando la historiografía liberal califica tan livianamente a la Universidad de San Felipe, es porque la está calificando desde la Universidad de Chile, desde cómo debería funcionar una universidad decimonónica, y no desde la lógica colonial, que implica una serie de cosas. ¿Se venden títulos? Sí. Sí, pues. Evidentemente sí. ¿Se venden títulos? ¿Se le venden a cualquiera? Hoy día se venden títulos, tal vez. Pero no se los venden a cualquiera, se los venden a personas que tienen las calificaciones de todos modos para tener esos títulos, y eso tiene que ver con las lógicas de la venalidad colonial. En principio no había clases, cierto, en principio no había clases, porque lo primero que tenía que hacer la universidad era titular gente para que pudieran ser profesores, porque por las reglas universitarias tenías que tener un título local para poder hacer clases acá. Esa es la razón por la cual Juan Egaña insistentemente busca no solo la cátedra de retórica, sino que hace el examen de 24 horas para tener un título de acá. Entonces tiene otras lógicas. Yo diría que sí había cátedras, y vemos que hay un esfuerzo curricular, de hecho hay un esfuerzo por adoptar las reformas que venían de Salamanca, que implicaban que las cátedras no debían ser dictadas, sino que debían ser una charla, y por lo tanto los estudiantes no solo debían copiar, sino que debían tomar sus propios apuntes. Pero en buena medida la universidad lo que hizo fue mucho más ser una tituladora de estudiantes que una educadora de estudiantes, porque muchas veces los estudiantes se educaban o con profesores particulares o en las universidades conventuales a los que la Universidad de San Felipe insistentemente les negó. Peleó porque solo ella pudiera ser la que da los títulos. O sea, reconocían un estatus. Tal cual, pero no es que no funcionara, y finalmente este es un grupo letrado bastante pequeño. Entonces que comparten estas educaciones universitarias, se mueven en los mismos círculos. Hay que entender la institución de otra manera. Oye, porque tú también, bueno, una cosa que llama mucha atención en el libro, es la importancia que tiene Juan Egaña, ¿cierto?, como casi como un epónimo de este tipo como de letrado, ¿cierto?, que está pensando casi también en referencia también a la querella de los antiguos y los modernos, ¿cierto?, y que incluso escribe una constitución, digamos. Hay como, tú ves como a Juan Egaña como realmente un personaje que es como el personaje que explica este fenómeno, el imaginario clásico de la República, o me estoy equivocando. No sé si es el que lo explica, es el que mejor lo representa. Y el que más lo aplica. O sea, el que de verdad cree encontrar ahí un modo de enfrentar una serie de problemas que yo creo que a él le parecían muy urgentes dentro del proyecto de formar un autogobierno, sobre todo porque implica, por una parte, renunciar a la idea de que la legitimidad del sistema radica en una realidad superior a quienes forman el gobierno. Ya no podemos aludir a un orden divino que justifica el sistema político. Los hombres tienen que ser, los hombres en su contingencia, tienen que ser el único criterio para legitimarlo. Oye, y también va desapareciendo esa idea de viva el rey, muera el mal gobierno, que en el fondo era una manera siempre como de poner como una, había como siempre como un dogma santo que permanecía... El rey siempre es intocable. Exacto. Y ahora se transforma, todo es tocable, todo es contingente. Y eso implica cuestiones que yo creo a las que Juan Egaña, que me parece que tiene una sensibilidad conservadora, es una persona que es consciente de los costos de los cambios, de los peligros de las revoluciones, porque estaba además el gran caso de la Revolución Francesa que había sido muy costosa en términos de gente, en términos de estabilidad. Entonces creo que lo que está tratando de hacer Juan Egaña es, por un lado, decir, ok, el gobierno de la libertad es un gobierno cuya única legitimidad están los ciudadanos, ya, pero esos ciudadanos pueden crear una comunidad facciosa de enemigos, anárquica, o una comunidad... Virtuosa. Y que haga sentido como comunidad. Y ahí la religión católica para Juan Egaña es fundamental. Y este lenguaje del republicanismo clásico, del republicanismo romano, le permite un gobierno de la libertad que tiene una sólida comunidad de sentido detrás. Ahora, lo que se entiende menos es por qué tiene que haber unidad religiosa, porque claramente los romanos eran los grandes... eran grandes recolectores de religiones, digamos, ¿cierto? Y en eso, digamos, como que, claro, tú ahí escribes, tú apelas, por ejemplo, a lo que dice Rousseau, que incluso Rousseau dice que hay... o Montesquiena, me acuerdo de él. Rousseau y Diderot, fundamentalmente. Claro. La unidad de la religión, como en el fondo, como que es una manera como de mantener como la unidad de la virtud, pero eso como que se vuelve cada vez más impresentable, digamos, para efectos como de pensar una república. Y ahí yo te quería preguntar, porque tú, en el libro también, tú pones el tema, digamos, de la gran diferencia, la gran distinción entre el republicanismo, la república, digamos, y el liberalismo, ¿ya? Porque tiende a haber como una confusión en la gente, ¿cierto? Como que la gente tiende a pensar que republicanismo, que república y liberalismo son como una misma cosa que van de la mano, sinceramente, y no es así. Entonces, sería muy bueno que un poco explicaras eso. Bueno, ya, la pregunta tiene varias partes. La primera es la referente a la religión, y yo te diría que aquí hay que pensar en términos de que ni Montesquieu, ni Rousseau, ni Diderot, ni Gaña, entienden la religión antigua, ¿ya? Cuando uno dice que a los romanos aceptaban todas las religiones, ojo, porque en las religiones antiguas, incluso en la religión judía, lo que tú creas da un poco lo mismo. Sí, sí. Lo importante es lo que tú hagas, lo importante es que respetes los ritos. Y ese es el gran problema entre los romanos y los judíos, que los judíos no están dispuestos a participar de los rituales de adoración a dioses paganos. A inclinarse frente a ningún ídolo. Es que no pueden. ¿Verdad? No pueden. No pueden porque el dios Yahvé no exige que creas en él. Yahvé lo que exige es que no adores a ningún otro dios. Por eso terminan en el éxodo. O sea, que no te inclines. Y que lo que significa es que no te inclines. Claro. O sea, físicamente... Pero que no participes de ningún ritual que reconozca el poderío de otros dioses. Sí, claro. En el fondo, la religión judía es una religión monócrata, no monó... No... Monó... Casi digo monócrata. Monócrata. No monoteísta. ¿Ya? Sí, claro. En algún sentido, sí, claro. Ahí hay un punto fundamental. Entonces, ¿qué es lo que provee para estos escritores del siglo XVIII y luego para Juan Egaña? Provee una especie de unidad de sentido y es que el republicanismo es fundamentalmente diferente del liberalismo porque lo que hay que conservar es la comunidad política, no el individuo. La pregunta es por la estabilidad y yo diría incluso que uno podría, como si jugando una apuesta fuerte, uno podría incluso absorber a Hobbes aquí porque Hobbes preferencia la conservación del Estado por sobre el bienestar de los individuos particulares. Pero eso es pasar el tejo. Sí, un poco, sí. No, de todos modos. Yo sé lo que estoy haciendo, digamos, pero es pasar el tejo. Pero en el fondo, sí acá, por eso uno puede absorber a Rousseau en la tradición republicana, en la medida que lo que importa es la conservación de la comunidad política, incluso cuando aquello significa sacrificar las libertades individuales. Y ahí yo diría que está el corte entre republicanismo y liberalismo que muchos historiadores no van a conceder, digamos. O sea, grandes historiadores latinoamericanos, José Antonio Aguilar, se me va a olvidar el otro y se va a ofender, pero no importa, dicen que no, que básicamente son lo mismo porque en términos constitucionales se traducen en lo mismo. Pero hay una diferencia fundamental respecto a la manera en que se concibe el sistema de gobierno como orientado hacia la protección del individuo, hacia la libertad del individuo o hacia la libertad de la comunidad política. Y ahí el gran problema es la cuestión de la estabilidad. Porque lo que tanto Roma como Grecia nos muestra es que los gobiernos de la libertad mueren, caen. Claro, eso también es muy interesante cuando tú muestras esa permanente como jerarquización que se hace de parte de los filósofos franceses del siglo XVIII o también de parte de gente como Juan Juan Egaña de mirar a Roma, mirar en Grecia, diferenciar, digamos, Atenas y Esparta. Porque no son lo mismo, ¿cierto? Y que, claro, por ejemplo, Rousseau considera que Esparta es como un ideal y para muchos pareciera que Esparta es como el ideal de una república. Digamos, y quizás, te digo, te estoy aquí como conjeturando, y después Roma y ya en el último, como última opción, Atenas. ¿Qué piensas? Sí, de todos modos, yo diría como desde esta perspectiva russoniana sobre todo, hay que acordarse que a Rousseau no le gusta la discusión asamblearia. No, po. ¿Ya? Le gusta el laconismo espartano y piensa que la voluntad general... Es tan difícil para mí el concepto en Rousseau porque como se alcanza en realidad para Rousseau, se alcanza porque un legislador la revela. ¿Ya? Sí, es como una cosa, es casi como un misterio, como si fuera una ciencia infusa, así como una cosa que aparece y que todos están de acuerdo. Claro. Y que incluso como que todas las partes saben que tienen que estar de acuerdo y como que ninguno tiene la intención de salirse de eso. Tal cual. En cambio, la discusión, como se da en la Asamblea Ateniense, y de esto tenemos desde las fuentes griegas montones de testimonios, la discusión lo que hace es que finalmente hace que esta idea de bien común o de voluntad general se transforma en el gobierno de la mayoría vociferante que impone los intereses particulares de una facción o de un líder conquistado por esa facción. y por lo tanto se acentúa el conflicto en una democracia, no se domestica. La virtud del ciudadano estaría ahí en intentar descubrir este bien común más allá de sus intereses particulares. Yo creo, no lo menciono a Constant en el libro, pero yo creo que Constant resuelve bien esta cuestión. Con la distinción entre... En el texto sobre la libertad antigua y la moderna, hay que tener ojo porque uno tiende a pensar en Constant como un defensor del individualismo y la libertad moderna, pero en realidad Constant lo que dice es ojo, para que esto pueda existir, para que usted pueda gozar de estas libertades, que para él personalmente son muy importantes porque era un tipo que vivía efectivamente en relaciones que eran condenadas socialmente, etc. Pero para que esa libertad puede existir, usted tiene que comportarse como los antiguos en el sentido de mantenerse siempre educado, siempre informado y siempre en ciudadanía activo. Usted debe ser un ciudadano activo. La una no vive sin la otra. Y yo creo que en ese sentido, Juan Gaña se parece un poco a Constant. Claro, ahora algo tiene... Bueno, esto es como un poco al margen, digamos, pero una cosa que tiene Constant que lo hace yo creo que muy impactante, muy impresionante, es como esa idea que él tiene de que la riqueza, que en el fondo es un efecto de la libertad moderna y como con la capacidad contractual y de generar dinero y de generar bienes y de transarlo y de moverlo, ¿cierto? Y de que no sea necesario un movimiento de masas para un movimiento colectivo para adquirir un botín, sino que uno lo puede comprar y vender. Bueno, la riqueza, dice él, como que tiende a huir del comportamiento rapiña, digamos. En ese sentido, yo creo que la libertad de los antiguos tiene ese elemento negativo, digamos, que tiene un elemento de actividad, de botín, de guerra, así como que no tiene la moderna, porque la moderna es... como está permanentemente... tiene una flexibilidad que le da el comercio y el contrato hace que, claro, que por ejemplo, no sepa, esto se nota, por ejemplo, Susana, en las criptomonedas. Tú, ¿cómo le aplicas impuestos? O sea, ¿cómo le aplicas libertad antigua a las criptomonedas? No, por cierto. Es muy difícil. O sea, la tendencia, la tendencia en el fondo como histórica que creo que revela y constant es que esa libertad es una libertad que se fuga. O sea, que es realmente una libertad. No sé, o sea, quizás yo estoy siendo demasiado liberal como estoy pensando y te parece un espanto, pero eso es lo como yo... No, no me parece, hay cosas que me parecen mucho más espantosas que el liberalismo, por cierto, pero no, yo diría, frente a tu pregunta, yo lo pensaría de otra manera y es que quizás aquí el antecedente es Montesquieu para Constante en el sentido de que Montesquieu en el espíritu de las leyes, el espíritu de las leyes se trata básicamente sobre Roma e Inglaterra. Esos son los dos grandes casos de estudio, de estudio. Claro, sí, ¿no es cierto? Y lo que dice Montesquieu es que finalmente donde los antiguos están equivocados o no están equivocados para su propia época, pero para Montesquieu sería un error que los modernos imitaran a los antiguos en su desprecio por el comercio porque el comercio para Montesquieu es una fuerza civilizadora y pacificadora. Y pacificadora, es muy importante eso. Y en cambio para los antiguos en la medida que el comercio como lo conocemos hoy era visto con suspicacia porque promovía el interés individual, en fondo la única manera de justificar la adquisición de riqueza a nivel de la polis o de la ciudad era la guerra. Ya finalmente de algún modo tendríamos que decir que la gran actividad enriquecedora porque no es comercial en la antigüedad es la guerra y se nos olvida no solo porque estamos en Occidente porque estamos en Latinoamérica y Latinoamérica tiene pocas muy pocas tiene guerras civiles es así pero entre estados no tiene entonces se nos olvida que durante la mayor parte de la historia la guerra es la actividad común y la paz es la excepción claro ya entonces no es baladí que estos pensadores también estén como reflexionando sobre qué actividades promueven la guerra y qué actividades promueven la paz y el comercio es uno de los grandes pacificadores y por lo tanto tienen que dar una vuelta conceptual a esta condena moral que había hacia el comercio porque desde la perspectiva ilustrada que busca actividades que sean beneficiosas para la humanidad en general o que promuevan la felicidad humana evidentemente la paz es preferible a la guerra y ahí los antiguos no son un ejemplo para nadie claro oye pasando a otro tema o sea que no sé si es tanto otro tema pero el papel que tienen como los historiadores clásicos aquí en todo tú mencionaste a Tito Livio mencionaste a que lo catácito porque hay también como una también como una preferencia diríamos por la por el género histórico de parte de estos de estos criollos por ejemplo que tiene que ver bueno tú lo dices un poco por ahí con esta idea de que la historia es como la que puede aconsejar al gobernante pero también como la que es capaz de juzgarlo porque pareciera ser que hay reyes en la historia humana o hay grandes gobernantes que son por así decirlo inimputables que son impunes pero que siempre hay un tribunal que si no es Dios es la historia entonces aquí en ese sentido esa famosa frase también de Schiller que quizás en otro sentido pero aquí también aquí en el sentido de bueno la historia universal es el juicio final o sea es el tribunal y tal vez no sé tú crees que crees tú primero crees tú que hay como una preferencia por los historiadores clásicos como para en este imaginario clásico de la república y también si la hay por este elemento como de ser como la el juicio que no se puede evitar digamos una cosa así el juicio de la historia no a ver si no evidentemente hay una preferencia y por historiadores romanos o sea Tucides Hieroto no entran aquí no sabe hay copias de Tucides en latín a Heroto no lo he visto nunca citado hay referencias a episodios que sabemos que originalmente están descritos por Heroto pero que a su vez se han colado a como las primeras historias sobre la antigüedad escritas por modernos ya entonces es difícil saber hay una una cita que a Juan Egaña le encanta sobre Temístocles pero está lo que aparece en Heroto está Verbatim en Charles Roland y si sabemos que Charles Roland había sido leído por Juan Egaña y que lo leían todos y que lo leían todos era súper popular era Harari de aquel tiempo de aquel tiempo ya entonces no lo podemos saber de nuevo porque los por dos razones diría yo porque los conocían en el idioma original y porque también son referidos por un montón de otros escritores y pensadores que ellos han leído o sea ellos están simplemente de nuevo yo insisto esto tiene que ver con los lenguajes disponibles una de las cosas de la que los pensadores de los siglos XVII y XVIII hacen referencia es a esto porque todos lo conocen porque todos lo han leído por lo tanto es como un acto de traducción te quiero decir esto entonces te doy un ejemplo que tú conoces el juicio es que juicio suena tan cristiano que no sé porque ese es cristiano no sé pero no sé si es el juicio una ejecución también puede ser no sé si es la ejecución yo creo que lo que interesa es que son acciones completas o sea ya sabemos que es lo que pasa cuando Sila se eterniza en la dictadura sabemos cuáles son las consecuencias de aquello por lo tanto creo que interesa que la acción es completa y tiene un final definido e interesa lo que podemos aprender de aquello ya en ese sentido es la antigua frase la historia es la maestra de la vida ya no sé no sé si es muy distinto a nuestro afán porque nos cuentan cuentos y aprendemos cosas y ya la razón por la cual el modelo o sea las cosas que ocurren en los cuentos folclóricos aparecen en China en Asia Menor y en Europa las mismas con distintos nombres pero es la misma historia y en el fondo es porque la historia sobre todo la historia romana que no es una historia académica razonada como la haríamos hoy aunque estamos buscando causas y efectos y complejidades no esta historia tiene algo así como de un repositorio de sabiduría creo yo pero que además tiene la pátina de lo antiguo que de acuerdo al discurso ilustrado es el fundamento de la civilización y del progreso oye en las cartas pehuenches donde se habla no me acuerdo bien de de esta de la complejidad para que exista un buen político te acuerdas de eso no? si que encontré muy impresionante ese yo no no tenía recuerdo de eso o sea como esa como esa como visión que tiene el autor de los elementos que tienen que concurrir de una inmensa complejidad para que surja una especie como de ser especial que es un buen político o sea es una cosa muy difícil habla un poco de eso por favor para que para que nuestros escuchas sepan de esto bueno porque finalmente la política es sobre poder no cierto y y en realidad lo que Juan Egane y lo que el pensamiento republicano intenta hacer es pensar que en que los líderes o proponer que los líderes de los gobiernos libres es que ser libre es muy difícil ser libre es súper difícil digamos hay que hacerse responsable de las decisiones que uno toma y yo creo que detrás de esta cuestión hay una visión muy realista porque no es pesimista es realista sobre la naturaleza humana sobre el egoísmo humano sobre el interés humano ya una cosa muy interesante que dice la capacidad que tiene que tener el político de convencer a la gente que tiene que ir en contra de su propio carácter y persuadirlos y realmente persuadirlos o sea yo encuentro que la gente que compra el libro por favor lea esa parte busca esa parte y leala porque yo como wow esto es este señor era sabiduría pura o sea estos son grandes grandes momentos de la reflexión filosófica local digamos que a mí me parece que el momento de la independencia o de la creación de la república en ese sentido tiene un carácter protéico porque tienes que imaginar un orden nuevo con fundamentos nuevos pero con un bicho conocido que somos los hombres está bien pero de repente hay veces por lo menos en que uno siente dentro de esos discursos de esa época que de repente parecieron que como que no logran realmente explicar cuál es el problema que tienen como que de repente entran en fases como como discursivas medias vacuas esa es la impresión que yo tenía en algunos por ejemplo la impresión que un poco me daba antes del libro de Bajo Castillo el tuyo Camilo Enrique Ponte Tú quizás por una cosa media como media comecura que yo tengo yo digamos como que no me convencía pero te fijas que esa parte de las cartas pehuenches yo encuentro que tiene como una cosa como que cuaja te fijas cuaja una una realidad y lo otro que te quería preguntar para que vayamos terminando Susana cuéntanos un poco sobre el declive porque tú también hablas del declive del imaginario clásico en la referencia en los discursos en los textos en los diarios como que va desapareciendo y por qué desaparece porque yo creo que efectivamente aquí si viene la viene un momento más genuinamente liberal incluso con la república conservadora eso dices tú sí diga a mí entender la constitución de 1833 es conservadora en el sentido más pragmático de la palabra pero tiene bases completamente liberales qué es lo que quiero decir ser conservador por ejemplo no significa de ningún modo volver a un sistema de gobierno monárquico las bases constitucionales son las de una constitución liberal con un mayor énfasis en el orden ¿no es cierto? y como dejar puestas ahí en vez de apostar por la virtud como manera de controlar las pasiones humanas no apostar por la ley el estado y la vigilancia vigilancia no pero estas leyes excepcionales ¿no es cierto? pero sigue habiendo ahí una institucionalidad libertad menos todavía libertad religiosa por supuesto que es un tema durísimo en toda Hispanoamérica el de la libertad religiosa ¿ya? es un tema complejo profundamente complejo desde países que son católicos ¿no es cierto? y por eso mucha historiografía liberal finalmente su bestia negra es el catolicismo entonces yo creo que que después de las primeras experiencias republicanas que también aquí hay muchas guerras civiles acordémonos que antes al periodo que hoy le decimos formación de la república cuando yo estaba en el pregrado se le decía ensayos constitucionales y antes se le decía anarquía anarquía pura y dura ya pura y dura entonces pero lo que hay que pensar es que eso fue una experiencia oye ahora te aventamos en una serie constitucional es cierto pero eso pero ya pero llevamos un episodio violento que no se acerca ni de cerca no ni de cerca en ninguna parte a 1828 a 1818 a mil la guerra de independencia fue una guerra civil finalmente así es ya o sea ni de cerca por lo tanto hay que considerar que aquí también hay una experiencia de violencia de revolución Juan Egaña Manuel de Sala estuvieron relegados en Juan Fernández y eso no es divertido hace frío hace hambre comían poco y probablemente lo que comían estaba infectado de muchas cosas lo pasaron mal y lo pasaron mal muchos a nivel personal durante mucho tiempo la inestabilidad si hay algo que podemos saber que cansa es la inestabilidad no saber qué va a pasar mañana mañana no es cierto por algo decimos que ahora no puede haber otro tercer ensayo de hacer una constitución porque los chilenos están agotados están muy ansiosos etcétera bueno acá creo que lo que finalmente deja de convencer como dejó de convencer en Francia como dejó de convencer en Estados Unidos mucho antes no es cierto mucho antes en Estados Unidos es la apuesta porque el ciudadano virtuoso puede ser el sostén de la república y deben ser las leyes en otro ámbito de cosas las referencias al mundo antiguo el imaginario clásico sigue muy vivo hasta el día de hoy ¿ya? no en política no en política no en política cada vez que una mujer es rebelde y tiene agencia política la podemos considerar una antígona cada vez que una mujer mata a sus hijos una medea la vamos a calificar como una medea ¿ya? cada vez que una mujer defiende a su padre la opción política de su padre es una electra es una electra porque recordemos que electra no está enamorada de su padre lo que le pasa es que odia a su madre ¿ya? pero quiero decir esto sirve digamos este imaginario clásico sigue siendo una referencia permanente y es muy dúctil por eso a mí me gusta la idea de que finalmente lo que es es un vocabulario hay cosas interesantísimas como en el movimiento abolicionista en Estados Unidos la gran discusión es adoptar este vocabulario que es de los blancos para poder hablar en sus términos o rechazarlo porque es de los blancos ¿ya? sigue siendo parte de este vocabulario común incluso con con lo que desde una perspectiva académica podemos decir como no hay una decadencia se acaba de cerrar el centro de la Giuseppina gramático pero siguen estando esas imágenes y siguen siendo importantes se las arreglan para subsistir yo diría porque yo creo que son un fondo común de ejemplo que quizás ya están en el nivel del conocimiento común entonces aquí no se trata de qué lectura es correcta o incorrecta sino por qué seguimos yendo a ese pozo oye Susana muchas gracias por tu conversación es un libro muy entretenido que se los recomiendo muchísimo publicado por Universitaria este año 2023 muchas gracias a todos los que han estado aquí con nosotros en Depósito de Libros y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias Susana muchas gracias Joaquín